qué tal este vídeo es para querén bursin me pidieron un vídeo solo así que yo saqué una carta para ver cómo estaba el hoy y le sale el juicio en su parte positiva en la base queda el ermitaño también en su parte positiva no es una es una buena energía porque bueno psicológicamente es la verdad que es una persona que se está renovando por ahí está realizando algún examen de conciencia puede que tenga sus creencias espirituales necesita crecer también a nivel personal es una persona que las conclusiones que saque siempre van a ser muy pensadas y muy razonadas tienen ideas renovadas una inteligencia práctica bueno acá el juicio está así pero en otras es como un ángel que toca la trompeta y se levantan los muertos es una persona que sabe pedir perdón y enmendar sus errores y también necesita su espacio personal para ir a su interior y también de eso nos está hablando un poco el ermitaño evidentemente hay una búsqueda de algo en su parte espiritual yo no sé yo creo que él estaba en pareja no me acuerdo yo creo que una vez le tiré creo que estaba en pareja la verdad es que no lo sé porque no me acuerdo de todas las tiradas pero bueno si está en pareja es como que siempre hace un inventario de las cosas de la pareja pero también muchas veces esta carta nos habla de de resucitar por ahí viejos amores o sea gente del pasado habla muchas veces de eso y se puede pedir perdón y seguir adelante habla mucho mucho de eso de muchas veces de volver con alguna persona del pasado y bueno más o menos esto es lo que nos está hablando la carta que tiene el hoy el hoy por hoy y el ermitaño que le queda en la base es buscar precisamente su sabiduría interna su luz interior es estar un tiempo a solas también como para para buscarse a sí mismo esta es la carta y yo la estoy mirando también está la estrella dentro del del farolito y también está la luna es una persona que se está buscando pero no pierde la esperanza por eso aunque sea aunque esté en modo ermitaño no por eso pierde la esperanza la verdad que son lindas cartas las que le salieron para 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 que ahora vamos a hacer una tirada a ver cómo está hoy él a ver si está bien si está yo no sé siempre me preguntan si va a volver con 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 Hande puede ser no sé el juicio podría hablar un poco de eso tal vez lo estoy evaluando no lo sé vamos a ver qué dicen las cartas en sí voy a ponerlo por acá y vamos a hacer una cosa vamos a agarrar estas cartas y vamos a ver cómo está el hoy me olvidé de poner el micrófono y no sé si se escuchó bien con el micrófono el video anterior si me lo dice este no tiene pero el de Lali sí si se escuchó bien me lo dicen así lo uso a ver cómo está lo dicen a ver bueno el juicio le sale a sus pies acá hay una persona a ver quiero ver un poquito más esta rueda de la fortuna está girando hacia aparentemente hacia cosas buenas si está parado sobre el juicio está precisamente con la justicia en su cabeza quiere o sea muy probablemente entre el juicio y la justicia esté haciendo un balance de su vida tiene en contra el carro el carro es a veces no poder avanzar como uno quisiera y acá en el pasado una mujer puede ser su madre puede ser una persona que le dé consejo su madre su abuela una terapeuta con esta torre y esta luna yo creo que bueno por ahí estuvo un poco hay algo que lo desestabilizó en cosas que por ahí estoy pensando estoy leyendo estoy pensando qué es lo que lo puedo desestabilizar porque acá están los enamorados los enamorados en sí es también no solamente hablar de amor sino de toma de decisiones acá hay algo que evidentemente una decisión que tuvo que tomar que no está él no tenía muy claro no creo que la esté tomando de hecho no creo que la esté tomando hay un cambio que tiene que hacer yo creo que ese cambio lo va a hacer porque acá me sale de nuevo la ermitaña después de la ermitaña es como que la rueda de la fortuna gira hacia el mundo el mundo es una carta muy buena habla de éxitos de cierre de ciclos también puede hablar de viajes puede hablar de hacer televisión series y acá le queda el sol el sol es una buena carta es una carta de alegría de buena suerte así que todo lo que pueda estar pasando hoy prácticamente esa decisión que no puede llegar a tomar que le está costando tomar yo creo que que a futuro la va a tomar necesito un poquito más de introspección evaluar un poco más está en un periodo de balance está muy claro que está en un periodo de balance me parece que es un balance interno el que está haciendo bueno ahora lo que podríamos hacer es ver como la lectura está del corazón o sea vamos a mezclar vamos a retirar estos los bien y vamos a poner una carta para cada lugar está acá, bueno, le sale de vuelta el ermitaño acá y acá me voy a meter otra vez voy a dejar acá, sí bueno la primera carta que es el carácter del consultante sale el ermitaño es lo que hoy salió un poco junto con el juicio está haciendo un replanteo muy profundo en el que generalmente el ermitaño está solo también, o sea, mira el pasado ojo, no es que no mira son cartas que hablan del pasado él está observando un pasado sí está haciendo un balance de todo ese pasado un balance propio también pero no deja no deja de mirarlo esto es una realidad del corazón en otros aspectos podría decir otro tipo de cosas pero pienso que está en ese modo o sea, por ahí mirando mucho el pasado en ese pasado hay una mujer o sea, a ver ¿cómo se enamora el consultante? bueno el consultante se enamora de la emperatriz o sea, de una de una persona que es femenina que es capaz que es tiene donde mando que es creativa en todos los aspectos creativa y fértil en todos los aspectos no solamente procreando sino que es yo siempre digo la perfecta madre esposa amante amiga es todo y sobre todo habla de de una persona muy muy femenina eso es lo que se que se enamora esta persona ahora después tenemos ¿cómo seduce? la tres a ver el juicio ¿cómo seduce? y puede ser que sea una persona por ahí muy de trato muy agradable sabe comunicarse no deja de ser una carta de comunicación es un ángel con una trompeta ¿no? no deja de ser una carta de comunicación o sea se comunica muy bien habla muy bien se expresa muy bien creo que es considerado con las otras personas y esa es su manera por ahí de seducir después es ¿qué debe pulir? el loco por ahí bueno el loco habla de una persona ya sabemos que es muy creativa pero en relaciones no está muy buena porque es una persona que no es consistente o sea no se compromete con la relación está un tiempo se aburre y se va o sea como pareja no está bueno porque es una persona que sabemos que es inmadura y que no está lista para tener una relación después es ¿qué debe potenciar? bueno le sale el mundo es una carta muy linda el mundo acá te debe potenciar al salir el mundo el mundo es la totalidad llegamos a la carta 21 y acá es donde empieza de vuelta ¿no? esto es el comienzo y esto sería el fin y así sucesivamente yo creo que más allá que es una persona no lo creo que subí una foto pero nunca me fijé físicamente en el comienzo que es una una persona que evidentemente ha tenido sus logros en la vida como actor puede ser bueno habla de la pantalla todo esto ¿no? también puede haber sido modelo no sé sé que o sea sí sé que es actor tal vez debería terminar de cerrar ciclos como para volver a empezar nuevos yo creo que eso debería ocurrir o sea acá está el loco que es el comienzo y acá está el mundo que es el final el loco no se compromete y el mundo es la finalización de algo pero es como que no cuaja acá debería empezar o sea debería poder comprometerse cerrar ciclos y empezar ciclos nuevos con la misma persona o con una persona diferente después ¿qué debe potenciar? bueno es el mago el mago también es una carta que también es de comunicación es una carta que también es una persona muy creativa que puede hacer absolutamente todo lo que quiera pero también es viene después del loco es joven si puede llegar a ser también un poco a ver un poco muy comprometido con una relación o sea son tres cartas que me dicen que por ahí él no se termina de comprometer con una relación es una persona muy joven debería potenciar toda esa toda esa comunicación que él tiene en los labios toda esa seducción que él puede usar tiene todos los elementos en sus manos bueno eso es lo que debería potenciar él y bueno por ahí comprometerse un poquito más bueno la evolución de las circunstancias está esta carta ¿no? yo creo que él va a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho yo creo que sí él va a tomar va a tomar lo que lo que tiene el mago o sea todo lo bueno que tiene el mago y va a empezar a movilizarse a ir para adelante está el diablo el diablo también habla del tema por ahí con con el mago que no sea un charlatán o sea que no que no o sea que no no cumpla las palabras que le dice a la persona ¿no? yo no vería por ahí una persona tan madura emocionalmente como para una relación si va a estar avanzando sí pero el diablo no me estaría gustando mucho como para el tema de de una relación así habla de sexualidad de pasión pero también puedo hablar de codependencias o sea las codependencias yo siempre digo no son a sustancias sino también a personas o también puede ser a a un a un tema sexual acá me habla de una persona también que de que para conseguir lo que quiere dice por ahí a veces mentiras o cositas pero bueno por ahí es un poco inmaduro en su forma de actuar hoy por hoy ¿qué es eso? yo no sé si está con esta muchachita o no o con quien está vamos a ver un poquito a él a ver cómo está en general después preguntamos si va a volver con con Hande podría ser porque el ermitaño y el juicio hablan de un poco de eso pero no no hicimos esa pregunta a ver cómo tiene que ver bueno evidentemente acá hay una añoranza de una persona con la que se peleó en un pasado sí sale de vuelta el loco junto con el siete de copas es como que a veces no está parado en la realidad o sea es muy soñador muy muy libre en las relaciones sí veo que acá hay un poco de tristeza en esta tirada la relación por ahí que si él está en una relación en este momento no es muy muy linda que digamos acá hay un pensamiento en la noche de alguna persona del pasado que la recuerda en la noche y acá hay una cierta tristeza si acá se alejó con sentimientos acá hay tristeza también y acá está es como que está mirando hacia hacia otro horizonte un horizonte tiene el mundo en las manos o sea tiene sus caminos están abiertos para el trabajo sí totalmente pero también es como que tiene la vista un poco en el pasado yo quiero aclarar la rueda de la fortuna está un poquito cerrado también a las relaciones ahora un poco Y ya está. Yo no sé si ella, su ex pareja, está en pareja pareciera. Pero es como que él todavía la sigue viendo muy linda. Y sí piensa en ella. Sí. Sí piensa en ella. Y ya está. Sí. Y ya está. Y ya está. de copas, acá, quiero ver a donde va el loco, igualmente veo que en sí es un poco inmaduro, bueno, vamos a ofrecer en su copa de amor, habría que ver si se ve, ojalá se le acepte, el mundo, podría, podría, una reina de copas y el parro, pero bueno, no preguntamos con quién, esto vamos a hacer la pregunta pertinente, creo también que va a estar viajando, muy probablemente va a estar haciendo series nuevas, porque el camino de trabajo lo tiene totalmente abierto, y sobre todo para el exterior, o sea, que va a viajar al exterior y todo eso. A ver acá, sí, hay propuestas laborales, trabajo también, alguna firma puede ser, acá, otra vez que va a ser el juicio. Bueno, vamos a preguntar, entonces. Eh, a ver, me gustaría poner primero con él, quiero sacar el corazón, a ver cómo está él hoy, si está enamorado, o sea, bien, no voy a ver cómo está는데요, pues, por lo tanto me gusta, ya. no sale nada muy hoy en el presente si hay evidentemente una mujer torre montaña si está con una mujer hoy por hoy creo que esto se termina si está con una pareja si se termina tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar muy bien muy, pero muy, muy bien puede tener una especie de traición acá si, tiene que tener cuidado con algunas cosas debería tenerlo y 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 está sufriendo está sufriendo está sufriendo y tiene por ahí pensamientos a veces medio pesimista no sé puede ser que tenga algún problema con respecto al trabajo y acá me sale una mujer con un corazón bueno evidentemente más que famoso es hiperfamoso este hombre un viaje un viaje va a estar haciendo muy probablemente por tema de negocios muy probablemente pero bueno hay una preocupación con respecto a lo que es el trabajo que tiene un sufrimiento él está sufriendo por algo vamos a sacar dos cartas acá vamos a preguntar por de y 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 hay un camino que hay que tomar acá sentimientos hay hay una decisión que hay que tomar y la decisión todavía está me parece que puede ser que eso lo haga sufrir a él que está que no está para tomarse todavía como que hay entre ellos puede ser que haya algún tipo de secretos si los suena un sentimiento como de de hogar a ellos dos o sea algo lindo también de amistad pero bueno acá está el amor pero bueno hay una decisión que ellos tienen evidentemente tienen que tomar que él sobre todo tiene que tomar y 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 yo diría que por ahora pareciera que no por las cartas que salen no pareciera que yo no sé si en el pasado lo fue infiel sabemos que hay una inmadurez de parte de él me queda el juicio otra vez acá abajo eh y pareciera que no por ahora me queda el juicio es es me vuelvo a repetir pueden ser personas del pasado pero también es una una auto evaluación que que lo está haciendo con el ermitaño vamos a ver si está en pareja las cosas no andan muy bien si está en pareja de hecho no se vio con las de Norman no tenía mucha duración eso tampoco no se vio bueno acá si sale extrañar otra vez la de Teno Planza el ocho de copas que se desalejarse otra vez el mago yo creo que bueno está otra vez el ermitaño y la fuerza creo que hubo problemas entre ellos yo no sé por qué se separaron realmente pareciera como que hubo una pelea y alguno de los dos se dejó con sentimientos y también yo no sé si ellos estuvieron comprometidos o no pero pareciera puede ser que haya bien fidelidad en sí acá me queda la copa de amor yo honestamente no diría que ya esto se ve que si hay un extrañar sí la templanza es una carta de amigos tal vez se acerven como amigos o sean amigos por acá el 6 de bastos es un éxito también sí lo veo por ahí queriendo avanzar pero hay que avanzar tranquilo tranquilito porque si no me parece que no no va a pasar nada quiero ver con estas cartas las cartas hay cositas que evidentemente tiene sus cosas yo creo que va a haber acá un cambio y va a avanzar para otro lado evidentemente tiene su carácter también pero no dejo de ver que es bueno, acá está la luna son las cosas por ahí medias ocultas si es que está en pareja actualmente y una cierta por ahí madurez para las relaciones o tal vez no tenga ganas de comprometerse de hoy por hoy o sea, es así bueno, acá está la luna y aquí está la luna a ver yo lo que digo es que por ahí quisiera me sale demasiado el juicio demasiado el ermitaño hay que ver si ella quiere volver con él él pareciera como que extraña estamos preguntando por él por supuesto hay que ver si ella quiere quisiera sacarle unas cartas del oráculo me agarré, perdón esto lo tengo acá atrás pero ella yo la veo medio en duda pero se sale tantas veces tantas veces las mismas cartas es como que algo está diciendo hay un pensamiento sobre todo de alguien del pasado y está muy claro eso a ver por favor y también una cosa que di es que cuando haya viaje así en carretera tienen que tener cuidado condicionamiento lo voy a leer 57 voy a poner acá y dice esta situación es un gran miedo que habita en tu inconsciente y te condicionaba y gracias a esta experiencia estás enfrentándote a tus temores y liberando los condicionamientos bueno el juicio y el ermitaño hablan un poco de eso de la introspección y el balance interno confía en ti afianza tus fuerzas pon el foco y alcanza tu objetivo los condicionamientos te domestican y te vuelven gris inerte homogéneo y robotizado gracias a esta experiencia sueltas este miedo aunque duele evita el drama de las personas implicadas levántate y expresa tu posición no dejes que los demás te intimiden sabes que estás en lo correcto sabes que solo estás expresando tus necesidades no permitas que otros te arruguen y te hagan de menos permítete ser asertivo y permítete ser tú bueno acá dice que también suele lo que hablaba un poquito suele referir a que se suelten dependencias y apegos cuando hice la tirada del corazón que dije que a veces el diablo habla de eso de dependencias o apegos a las personas también abre tu corazón al amor a la confianza en la vida quizás estabas demasiado preocupado de la aprobación externa o de encajar en los estándares de lo que se espera de ti esta situación te está conectando con tu poder de modo que sabes que eres capaz sabes que eres grandioso sabes que te mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti bueno hablo un poco de eso habría que ver no sé si yo pienso que está haciendo un subbalance si en algún momento quisiera no sé si este es el momento para volver con esta chica tal vez no lo sé en este momento tal vez está haciendo ese balance no creo que sea el momento porque no creo que ella por ahí lo acepte por hoy tal vez más adelante si vamos a tratar de agarrar creo que hoy es el momento del balance y de la introspección precisamente bueno me salieron dos la 31 y la 32 a ver que dicen vamos a ponerlas acá las muestras la 31 y la 32 si salieron dos así tienen que ser estaría encontrando en español esto acá está bueno la 31 es amor duro las cosas las cosas que son buenas para nosotros no siempre nos hacen sentir bien ha salido mal parado últimamente de algún amor duro recuerda aquellos que más nos quieren serán los que nos oigan decir las verdades que no queremos oír confía en que sepamos que lo hacemos por nuestro bien aunque en este momento pueda herirnos me duele más a mí decirte lo que a ti a veces es una grandísima verdad por eso agradecelo aguántate con lo que te toca y haz caso de lo que te dice recuerda cómo se siente la próxima vez que necesites dar tu amor duro a otra persona y esta es deseo el universo está conspirando a tu favor en este momento por lo que es hora de expresar un deseo un gran deseo si hay algo que quieres pero nunca te has permitido creer en ello sigue adelante y ten confianza la fe es lo que transforma los deseos en realidad pero ten cuidado con lo que deseas sé concreto no pidas amor verdadero si tu entorno no puede sustentarlo no pidas un final feliz si no estás preparado para comprometerte uy todo lo que hablamos hoy el proceso para cumplir tu deseo definirá lo que hay que cambiar en tu vida para dejarle espacio y entonces tu deseo será realidad bueno ese es el mensaje chicas yo la verdad es que no conozco nada de la vida de él así que después me contarán ustedes si estamos en lo correcto o no un besito un besito un besito un besito